¿Qué onda? ¿Cómo están? Nos preparamos para un nuevo video. Estoy con mi hermano Joe y estamos haciendo un video. Bueno, Jim Rohn dice que los resultados son un juego de números más que un juego de talentos. Y vamos a abordar gente por la situación. Ahorita vamos a ver cómo reacciona la gente a pesar de que la situación esté difícil. Y vamos a hacer invitaciones. Tenemos invitaciones para poder abordar a gente. Y ahorita vamos a grabar un video de cómo reacciona, de si está reaccionando normal, igual, más o menos. Y vamos a iniciar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Le voy a regalar una invitación. ¿Ya cómo hacen los productos de Herbalife? Más o menos. Más o menos. Bueno, mire, mi club de nutrición está aquí arriba. Y usted puede asistir a mi club de nutrición y tomarse las bebidas que le pueden ayudar a elevar su sistema inmune para que usted se sienta muy bien. Atrás viene el nombre de mi canal. Es Cristian Contrera Redman. Y ahí puede ver el video. Saluda a la cámara. Nos vemos. Gracias. Mira, te invito a mi club de nutrición. Es allá de este lado, derecha. Y te invito a que te suscribas a mi canal, José Contrera. Y para que conozcas una forma de cómo alimentarte mejor y sentirte de la mejor manera. A través de unos suplementos alimenticios. Yo creo que ahorita más que nada. Mire, es ambulante para que visite mi club de nutrición. Para que pueda fortalecer lo que es tu sistema. Y pues hasta aquí el video. La gente respondió muy bien. También vamos a estar subiendo más contenido de invitaciones en la calle. Para si estás listo, puedas igual, si te topamos en la calle, te damos una invitación para que veas el video. Y aparte, estar respondiendo muy bien la gente. Te saluda Cristian Contreras y... Te saluda José Contreras. Suscríbete al canal. Hasta aquí el video. Y saludos. Dale like, compártelo, suscríbete. Deja en un comentario lo que opinas de esta situación. Saludos.